y vamos a revisar los partidos los peruanos en el extranjero por la jornada 23 de la segunda división de Arabia Saudita el alcaicía en el carrillo le ganó como local por 2 a 1 al alfa y sal el atacante nacional fue titular votó el partido cumpliendo una buena actuación estando en la primera línea volantes donde interceptó balones cortó a los atacantes contrarios ganó en la mayoría de los individuales pero lo mejor de él fue yendo al ataque donde se asoció con sus compañeros en la ofensiva habilitándolos en la área contraria rematando el arco rival y pudo coronar su buena performance con un gol corrían los 99 minutos de juego cuando se disputaban los descuentos en el partido sólo venían empatando con los tantos de en valle de ame y a imán al jahuali es allí que un tiro de esquina cobró desde la izquierda la culebra se llevó más que todos se anticipó a su marcador y de un certero cabezazo le dio la victoria a su equipo de esta manera el futbolista peruano mete su segundo gol con el alcaicía por lo que muy seguramente será uno de los llamados por el técnico uruguayo jorge fosati a la selección peruana para los partidos amistosos de la fecha a fifa de marzo todo esto para la amargura de muchos por estos lados con este resultado el equipo granate es puntero con 50 unidades y va que vuela al ascenso a primera división la próxima fecha deberán visitar al aljabalain el 3 de marzo pasamos al partido de vuelta por la primera ronda de la conca champions donde lo rando city de pedro galese y wilder cartagena le ganó como local por 3 a 1 al cabal río de canadá por lo que avanzó a la siguiente ronda el torneo con un global de 6 a 1 el portero nacional estuvo en el banco suplentes ya que al ser un rival tan pobre y prácticamente eliminado por mostrado en la ida lo guardaron para el fin de semana mientras que el volante nacional fue titular pero sólo jugó el primer tiempo cumpliendo una buena actuación estando en la final y volantes interceptando balones cortando a los atacantes contrarios ganando en el 80% de los individuales mientras que en el ataque se asoció con sus compañeros en ofensiva encontrándolos con balones en largo en un partido de dos tiempos distintos ya que en el primero dominaron los locales pero recién en el segundo tiempo a los 48 minutos nicolás lodeiro abrió el marcador para el equipo local sin embargo 14 más tarde mayer vivan empató el duel al final los de la medio league soccer se dan la victoria con los goles de ramiro enrique y kyle smith ahora el equipo de los lunes púrpuras deberá medirse al tigres de monterrey de la liga mx del 5 al 17 de marzo pero antes deberán visitar al inter de miami de leo machine el clásico de la florida el 2 de marzo por la temporada regular del mls no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao en el siguiente vídeo chao